Todos los pelotudos, háganse cargo de lo que quieran. Mirá, recién salí de pegarme una piña. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Intentamos salir. Antes de que vean este video, les quiero explicar algo muy rápido. Lo que van a ver a continuación es un video que grabé el viernes 21 de abril. Por si no estaban enterados, estamos haciendo obras de teatro junto a Gonzalo Fonseca, Amica Suárez y Kevyo. La obra se llama El Círculo y la estamos haciendo viernes, sábados y domingo. Este proyecto me está consumiendo mucho tiempo y mucha energía, porque la verdad es mucho trabajo. Pero, pero, siempre estoy pensando en ustedes y en crear contenido, entonces ¿qué pasa? Los otros días me levanté con una idea para grabar y la idea principal era grabar un día entero de mi vida, haciendo funciones de teatro. Pero, lamentablemente pasó algo que no esperábamos, o sea, un imprevisto, que me arruinó, por así decirlo, toda la filmación que tenía pensado hacer. Terminé grabando algo diferente a lo que tenía pensado subir, pero bueno, en definitiva es material que quiero que lo vean. Para la gente que no sabe qué pasó y que habla sin saber, esto es un material inédito. Así que bueno, gracias por ver. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un día en mi vida. Bueno, en mi vida de funciones. Hoy tenía ganas de grabar todo mi día para que vean lo que estoy haciendo. Hoy tenemos que ir al Coliseo Podesta, en La Plata. Es un teatro muy grande y muy importante. Uno de los padres del teatro argentino. Así que nada, quiero llevarlos conmigo y que ustedes vean cómo funciona todo, cómo es el detrás. Para mostrarles un poco lo que hago, no solamente grabar videos. Así que nada, los quiero mucho. ¿Me acompañan? Vamos. La primera misión del día es llevar la ropa al chino, a lavarla. Si no se lava la ropa, ¿cómo voy a limpiar hacia el teatro, no? Bueno, mucha ropa es mucha ropa. Faltan dos horas para ir al Coliseo, pero tenemos que primero comer, obviamente, para estar con energías para hacer la obra. Bueno, mientras termino de cocinar, vamos a ver qué anda, qué está haciendo Gonzalo, porque en un rato tenemos que irnos. O sea... Che, Gonzalo. Gonzalo. Hay que comer en un rato. No, 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 no. ¿Ya te hacen la comida? Son las tres y media casi. Pero no, 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 no. Así todos los días. Y bueno, llegó la hora de ir a La Plata, pero primero tenemos que ir a la productora que nos lleve todos juntos. Dale Gonzalo, hoy sale La Plata. Vamos que rompemos todo. Me ocurrió desagotar más hoy, ¿eh? Bien. Chau. Hola, ¿todo bien? Bien Coaguz Hola, ¿qué hacen? Ay, no me traje yo a la cámara, boludo, recolí mal ¿Qué haces, jeempa? Bueno, miren esta moto Esta moto es del futuro Bueno, nos toca irnos hoy en la En la traffic de Betiana Plum, ¿no? ¿Tiene bigotes, boludo? Algún día vamos a tener nuestro propio ploteo En la carrocería, parece ¿Van a agarrar un pedazo? Bueno, me tocó la cama, chicos La verdad, con almohadón y todo Mientras estamos yendo para La Plata Que es un viaje medio largo Vamos a estar filmando estas fotitos Parecemos los Bastri Boys Despaceto Estamos llegando al teatro Miren toda la gente que hay No, nos descubrieron ¿Cuánta gente? No Oh, niga ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Celular? ¿Qué? Ah, bueno, da la vuelta ¿Vos se le metían a el móvil? Estamos, según Charles, estamos tarde ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Estamos tarde? Sí, muy tarde La vez que en Tigre llegué antes La vez que llegó temprano Mika Estuvo esperando una hora Solo en la butaca ¡Oh! No, yo llego temprano siempre Mentira O sea, quizás No, la vez que en Tigre llegaste tarde Yo siempre he llegado temprano Yo siempre he llegado temprano ¡Ja, ja, ja! No, esa pobre está hecho pedosa Estoy hecho, verga Tengo mucha sed Ah, sí, a mí está bien pagada Estos suelen pasar en la función ¿Volv? ¿A dónde? No estamos yendo Bueno, estamos saliendo ¡Vamos! Uy, no, lo que sea Ah, para, para, para What? Bueno, estamos por ir a la arena Que es el teatro Que está debajo de este teatro Hay un sótano, chicos No, esto es como ir a Egipto, boludo Jodeme que acá se hacía teatro Esto, esto fue así Hace muchos años 130 más o menos Arrancaba el teatro, ¿sí? Esto antes era un circo Un circo, propiamente dicho Como circo Donde está el escenario Era una platea gigante ¿Me explico? Y esto era la arena O sea, como un tipo de payasos Elefantes, todo Esto, como era de los podés estar Era una familia que era pudiente O sea, tipo, de plata Entonces, la leyenda dice Es que había una chica Que era como la sobrina Que se había enamorado De un maquinista El maquinista es el clavaclavos El negro que labura ahí arriba La dejó embarazada Y ella se arco En la parrilla Eso es para cuando se vuelve En otro día Lo llevamos a la parrilla Y por ahí tiene suerte Y se la cruza No Vamos ahora Bueno, vamos para los camarines Permiso Saludos a DiCaprio Que está ahí Como pueden ver Sí, traje todo Traje tripo Traje todo Porque viene preparado Porque es un buen teatro Tenemos todas nuestras cosas Lo que tenemos que hacer ahora Es cambiarnos Están las zapatillas Nuevo teatro Ahí está Gonzalo Fonseca Con cara de resacado Bueno, acá haciendo arte Este vale más ¿Qué hiciste ahí, boludo? Bueno, Charlie nos compró pizza Y no me dejaron una Bueno, estamos acá No se ve nada Pero acá está nuestra ropa Cuidado, amiga ¿Estás chequeando tu ropa? Te duda ¿Está todo ok? Mira, tenemos dos camisas Por la duda Yo tengo dos remeras Estas las pelucas Nosotros acá Tenemos maquillaje Que es para que, bueno El teatro no se te vea Graba, imbécil No me cortes la grabación Y bueno Como pueden ver Ya estoy Para el escenario Me puse el polvo ese Pero es para que no me transpire la cara Bueno, ahora llega el turno Del micrófono Lo más importante Para esto Para que lo tengamos en el cuerpo Tenemos que usar una faja Como un cinto Entonces Es un bolsillito acá Puedo pasar esto Para tener el fondo Puedo pasar esto Por acá Ahí Y esto Lo prendemos Ahí Y el cable que queda colgando 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 Y si podemos Uy, ¿qué pasó? Se cortó la luz Se cortó la luz Se cortó la luz Me cagué poco No se ve nada Justo cuando estoy haciendo esto No se ve nada ¿Por qué se cortó? No lo puedo Y el colegio esta luz Creo que lo voy a hacer de vuelta ¿No? Sí Chico No, brother No, lo mismo no, por favor Chicos Es culpa de ella Ella es la lleta ¿Qué? Es la lleta ¿Por qué? Se pierde los celulares Ya ves justo en el momento Que se cortó Duro, duro A ver Ahí ¿Se cortó la luz? Uy, Dios No, voy a chusmear igual Bueno Está todo cortado No, la verdad que bajó un boludo Che, esto es un No sé qué vamos a hacer No, y qué vamos a hacer Si no vuelve el uno Y toda la manzana Y lo hacemos a oscura Estuvimos casi media hora Esperando a que vuelva la luz El teatro empezó a ser llamada de urgencia Porque obviamente no podía dejar a toda la gente esperando Ahí sentada Y los de la empresa de electricidad Le dijeron que era un corte general O sea, toda la zona estaba afectada Esto provocó un caos en producción Porque como ustedes saben Esto es contrarreloj O sea, tenemos un tiempo que cumplir Tenemos que respetar los horarios del teatro Y de la gente también Entonces es muy complicado A tema producción Y nunca nos había pasado esto Y nunca le había pasado Supuestamente esto al teatro Lo peor es que no había un generador eléctrico Algo común e indispensable Que tienen que tener en los teatros En ese teatro no había Uno de nuestros productores Se hizo cargo De dar la noticia a público Salir al escenario Y decir Chicos, no se puede más con la función No hay luz Entonces había que suspender la función Y obviamente los fans y los padres No se tomaron nada bien la noticia Empezaron a alborotarse Un desastre Habían chicos que se habían perdido Empezaron a gritar De verdad Nos empezamos a sentir muy mal Con los chicos Y dijimos Che, loco Vamos a salir Y nada Al menos mostremos la cara Y que nos vean Porque si no Esto es un caos Entonces fue ahí Cuando decidimos entrar Personalmente Frente a las mil personas Y decirles Chicos, perdón Por todo lo que está pasando Pero nosotros no tenemos la culpa Y vamos a suspender la obra Hasta el 10 de mayo Sí, vamos a salir Vamos a salir Porque Escuchen una cosa Como podrán ver Que va a hacer Como por 3 horas El corte Muchísimo ¡Nos ponemos más! 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 Esta obra Como podrían haber visto Quizás alguna foto Eso depende mucho De todo Obviamente De las luces De la pantalla Es todo Con técnico Con sonido Todo No hay micrófono No hay nada Nada Nos quedamos tres días Esperando a los chicas Lo que pasa es que nosotros Hues tres horas Hues tres horas ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! ¡Nos ponemos! Yo soy la cara de teatro Los padres están necesitar Lo que los chicos no están Ché, que quilombo, ¿eh? Esto es una locura Casi nos vienen a matar, ¿eh? Obviamente lo que pasó estaba fuera del alcance de nuestras manos No teníamos nada que ver Tanto nosotros como la productora no teníamos la culpa La culpa era que no había un generador eléctrico Y porque se cortó la luz O sea, es algo que no teníamos nada que ver Les explicamos también que las entradas que habían gastado Para entrar a esta función Servían para la próxima, o sea, no tenían que gastar un peso Y además hasta podían pedirle la plata para que se la devuelvan O sea, estaba todo bien Se hacía muy tarde y no sabíamos cómo volver Porque había mucha gente afuera Entonces tuvimos que esperar que se vaya una gran cantidad de personas Como saben, toda la gente está en la puerta Cada vez que salimos de una función Tenemos que pasar por la puerta principal Porque no, no hay escondites para artistas, no O sea, tenemos que salir y dar la cara por la puerta principal Realmente esto no es un problema para nosotros Porque nos encanta sacarnos fotos Y estar firmando y saludando Pero cuando son muchas personas es imposible Como ustedes saben, los fans La mayoría de las veces están un poco excitados Alterados Un poco convulsionados, ¿no? Por la situación Literal, es un quilombo Hay muchos padres que nos insultan Como si tuviéramos la obligación De sacarnos fotos con sus hijos Y realmente no es así Y lo peor es que realmente sí nos sacamos fotos O sea, cuando salimos nos sacamos fotos Le damos besos, abrazamos, todo Porque realmente los queremos Pero cuando son muchos no se puede Dale Oh no, esto es un quilombo ¿En serio? si no es otra culpa son nenas en serio estamos hace dos horas no estudian no se los deben todos por ustedes ahora saludamos acá pero ya con seguridad pero más allá de todas las explicaciones que le dábamos muchos padres nos seguían diciendo cosas horribles nos insultaban y decían no porque ustedes que no sé qué cuidado los pies cuidado los pies cuidado los pies cuidado los pies todos los pelotudos haganse cargo de lo que quieran pero nosotros pero que no es nuestra culpa algo que no voy a entender es cómo puede ser que los hijos se entiendan más que los padres es increíble no, no puedo entender eso fue lo que pasó está todo grabado pero bueno como ustedes saben el 10 de mayo vamos a volver a la plata estamos contentos porque estamos haciendo giras por nacional o sea por todo el país nada más gracias a todos por ver espero que les haya gustado este video dejen un like compártanlo con la gente que no se enteró todavía les dejo mis redes sociales que están por acá si me quieren seguir siganme en Instagram Twitter estoy subiendo todo el tiempo contenido suscríbanse al canal también para que no se pierdan nunca de un video nuevo gracias a todos por estar por ver y nos vemos en el próximo video hasta la próxima goodbye bye